El lugar donde ocurrió el asalto ayer a mano armada por cuatro sujetos, los cuales se rompieron en esta casa de cambios. Aquí llegaron cuatro sujetos, los cuales entraron a esta casa de cambios y se llevaron aproximadamente unos 30.000 soles. Entonces es lo que tenemos de datos que han compartido. Es una cifra extraoficial todavía, la policía no lo ha confirmado. Se ve como estos sujetos ingresan a esta casa de cambios y se retiran en motos lineales. Una mujer en principio empezó por distraer a los efectivos policiales que se encontraban en esta cuadra. Los distrajo y al irse es cuando llegan estos sujetos y encañonan a las cambistas que se encuentran dentro. Quitándoles el dinero. Han entrado desde los cuatro. Yo lo vi, pero cuando lo vi con pistola, los otros entraron los cuatro con pistola. Dijeron a sus negros, ¿no? Entonces entraron y de frente a dos amigos para allá y dos acá. O sea, era para mi hijo y era para mi hijo. El señor era todo cerrado y lo han dicho, abre, lo matamos al empleado. Entonces él, para que no lo maten al empleado, había que se le llevó a su plato. Y acá mi hijo también. Estaban que golpeaban sus puertas, apuntando al amigo para que lo maten. Pero yo cuando mi madre me puse en medio y les han dicho que no. Gracias.